El equipo femenino del Calamocha ganó por 5 a 3 al casetas en el Jumaya. Las rojillas, según su entrenador Daniel Martín, hicieron la mejor primera parte hasta la fecha, aunque salieron un poco despistadas y eso les costó el primer gol de sus rivales en el minuto 10. En el 14, Cristina Navarro empató el encuentro y un gol en propia puerta del casetas hizo que las calamochinas se fueran al descanso ganando por 2 a 1. En la segunda parte, después del gol de Vera Nogueira, las rojillas se fiaron y sus rivales consiguieron empatar a 3, pero las de Martín volvieron a centrarse y con dos goles de María Barrado en los minutos 79 y 80 culminaron el encuentro con 5 a 3 en el luminoso. A destacar el debut de Celia Polo. Además, conviene seguirle la pista a María Barrado porque ha sido convocada dos veces con la selección aragonesa de fútbol sub-17 para sendos entrenamientos con vistas al campeonato de España de la categoría. Los resultados que deja la quinta jornada en la Liga del Grupo 2 de la Segunda División Regional Femenina son Calanda 2, Los Molinos 2, El Gancho 0, Teruel 4, Calamocha 5, Casetas 3 y Estadion Casablanca 0, Actur Pablo Iglesias 3. El Zaragoza B descansó durante la última jornada. Vistos los resultados, el Teruel se coloca al líder invicto con 15 puntos. En segundo lugar, también invicto pero con un partido menos, se ubica el Zaragoza con 12. El Calanda y el Actur Pablo Iglesias van tercero y cuarto con 7 puntos cada uno. En quinta posición, el Calamocha con 6 puntos. Y por detrás, el Casetas y Los Molinos con 4, el Estadion Casablanca con 3 y el Gancho Farolillo Rojo sin puntos en su haber. El próximo fin de semana, el Calamocha viajará hasta Zaragoza para enfrentarse al Actur Pablo Iglesias.